Hola, bienvenidos a otro video más. Les quiero enseñar el buquete de globos que hice hoy día. Miren qué bonito quedó. Este lo hicimos en un en vivo por mi cuenta de TikTok. Si ustedes todavía no me siguen por allá, vayan a seguirme, porque por allá es donde yo hago los en vivos, enseñándoles a hacer así cositas. Este buquete quedó súper fuerte. Yo luego les hago otro en vivo por acá, sin los que no tienen cuenta de TikTok para enseñarles. Miren, a este buquete lo que hice fue calibrar estos globos a 9 pulgadas. Luego los que puse entre medio, los calibre a 4 y medio. Y luego ya nada más les agregué los detallitos. Y les voy a enseñar cómo hago estos detallitos que le agregué en color negro. Es súper fácil de hacer. Yo les voy a enseñar cómo se hacen esos. Vamos a hacer aquí unos con estos globos color rojo. Están un poquito pegados mis globos color rojo. Pero vamos a ver. Ahorita los despegamos. Yo creo que ya tengo bastante tiempo con estos globos que ya se pegaron un poco. Miren, entonces lo que vamos a hacer es solamente ponerles poquito aire a los globos de 5 pulgadas. Miren, a veces se inflan así largos, pero ahorita aquí no importa. Le vamos a hacer el nudo. Así. Y vamos a inflar el otro. Este sí se infló bien, miren. Entonces lo hacemos así chiquito. Hacemos el nudo, pero dejando el espacio así, miren. Para que el globo quede así flojito, flojito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a poner la mano aquí a la mitad, así. Y con la otra mano vamos a hacer esto, así. Vamos a partir nuestro globo a la mitad. Y vamos a venir a hacer lo mismo acá. Ponemos la mano así y vamos a partir nuestro globo a la mitad, así. Ya que tenemos nuestras dos mitades de globo, vamos a hacer esto. Vamos a girar. Este me quedó un poquito choco, pero no hay problema. Se acomoda. Giramos así y ya nada más le ponemos una liga o le pones un globito 260 para que puedas agregarlo a tus buquets. Miren, así. De dos globitos hacemos cuatro bolitas. Así de esta manera. Bien fácil. También de un globito pueden hacer las cuatro bolitas. Les voy a enseñar. Hacemos lo mismo. Ahí está. Aquí. De aquí vamos a sacar los cuatro globitos. Vamos a hacer lo mismo. Lo dividimos a la mitad, así. Y ahora de cada mitad vamos a sacar dos globitos. Vas a partir así a la mitad. Y luego el otro. Vamos a hacer lo mismo. Vas a partir a la mitad. Así. Y ya luego nada más haces esto. Lo tiras así. Y aquí tienes cuatro globitos de un solo globo. Queda más pequeñito. Este queda un poquito más grande. Pero, pues, este también lo pudieras usar para agregar detallitos. Por ejemplo, aquí yo le puedo agregar así, miren, unas bolitas de globos. Y aquí se le verían bonitas unas bolitas de globos así más pequeñitas. Aquí también. Aquí también se le mirarían bonitas unas bolitas de globitos. Entonces, estas son las dos maneras en que ustedes pueden hacer los detallitos para agregarle a su buquete. Este tiene brillo. Todos estos globos ahorita sí tienen brillo. Yo le puse brillo a estos porque los saqué a exterior para tomarle fotos. Y, pues, como los globos oscuros en el exterior sí se opacan luego, se ponen un color mate, decidí agregarles el brillo para que salieran bien bonitas mis fotos. Pero, este buquete de globos quedó súper fuerte. Miren, les voy a enseñar. Está súper bien amarradito. Miren. No le pasa nada porque está bien amarrado. Así se hacen. Bueno, pues, espero que mi video les ayude. Y si les interesa aprender a hacer uno de estos, pues, vayan a seguirme por mi cuenta de TikTok. Porque por allá es donde siempre les estoy haciendo los en vivos. Los espero en mi próximo video.